Esa vez se monta cultura y moto en gallo buenas noches, miren esta es mi moto como la ven ella permanece en buen estado pero entonces con ella era mi medio de transporte y pues con ella estaba trabajando cuando empezó la cuarentena automáticamente me quedé sin trabajo y pues traté de trabajar con ella en un domiciliario pero entonces se ha ido descuidando porque no tengo con qué sustentarla ahorita ella presenta problemas en el encendido eléctrico no emprende pero el encendido eléctrico no da también se me empezaron a caer los espejos, aquí la tengo en la casa entonces me toca estarla entrando y sacando así como si nada charrando y abriendo espejos, ella es súper, también está molestando aquí como ven el asiento siempre está un poquito descuidado entonces me gustaría que si ustedes me ayudan ese sería el engaño que le darían a mi moto, muchas gracias ustedes, ustedes son los mejores